Que Mientes Si te equivocas, porque el amor que provocas no es lo que sientes Piense que no sientes nada, lo adivino en tu mirada Pero me voy tras de ti como si me amaras Tú practicas la ternura como un amor mal nacido Y me amas con unos besos desposeídos Con unos besos traidores, tan llenos de un egoísmo Que solo son comparables al terrorismo Eres como una hoguera Corazón de madera Estamos aquí para realizar el lanzamiento del taller de administración público-privada Recibe a quienes visitan el intendente municipal, Gonzalo Sanzeli Nos acompaña Marisa Cabecera, la presidenta del grupo de industrias siempre Perdón, la administración de empresas, María Cuyarías Saldana El presidente de la administración, Rosas por Seguros, Ulises Mendoza El presidente de ADESU, Javier Villase Y ahora le voy a dar la palabra al director ejecutivo del grupo de industrias y empresas Javier Nación Ominar para que dé la abertura Muchas gracias Martina Buenas tardes a todos Gracias por recibirnos también en su ciudad Para nosotros es un placer muy grande A mí me toca representar al grupo de fundaciones y empresas Que es una organización que cumple a 40 fundaciones y empresas Comprometidas con el desarrollo sostenible Desde hace 23 años el grupo existe Con la intención de movilizar recursos del sector privado para el mundo público Desde hace un tiempo que No solo nosotros, sino casi todos los sectores de la sociedad Entendemos que la articulación público-privada Es una necesidad que no puede ser soslayada Si creemos que es posible un desarrollo más profundo de nuestras sociedades Necesariamente tenemos que articular Del mejor modo posible la sociedad civil El Estado de todos sus niveles y el sector privado Ahora lo que ocurre con la articulación Que quizás algunos de ustedes se están pensando Bueno, pero el concepto de la articulación no es nada nuevo Desde hace mucho que sabemos que si no se articula Es muy difícil pensar el desarrollo Y cuando pensamos en el sector privado Quizás por el rol que un poco me toca representar Somos conscientes de que una empresa Cuando está inserta en un contexto determinado El sector territorial geográfico necesariamente articula Con el poder público, con el gobierno local Por temas administrativos, temas legales Algunos aspectos comerciales Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros Cuando miramos a la cara A los representantes, a nuestros socios A estas 40 fundaciones y empresas importantes de la Argentina Es, ¿cuántas veces nos proponemos estos espacios de articulación A nivel local para el desarrollo? ¿Cuántas veces nos proponemos poner toda nuestra ingeniería Todos nuestros recursos y todo nuestro conocimiento Para promover un desarrollo territorial Genuino, participativo? Y ahí lo que nos surge es Bueno, evidentemente hay mucho para hacer En términos de articulación público-privada para el desarrollo Con esta idea de que tenemos que encontrar nuevas formas de trabajar juntos Estado, empresas y sociedad civil De ese modo, lo que nos propusimos es Desarrollar una publicación que es esta que estamos presentando hoy De la cual vamos a estar conversando No solo hoy, sino mañana Que entiendo que cada uno de ustedes está Es consciente de que mañana en las 9 de la camino En la Casa de la Cultura Lanzamos en el primer taller Lo que nos proponemos conectar Publicación que se llama Guía para el diseño y gestión de alianzas público-privadas Es primero Por más de que todos sepamos De qué va la articulación público-privada O más o menos intuyamos de qué se trata Bueno ¿De qué hablamos cuando hablamos de alianzas público-privadas? ¿Qué tipo de alianzas existen? ¿Cómo han funcionado este tipo de alianzas? Una vez que se han institucionalizado En Argentina, en la región ¿Qué herramientas podemos considerar Para profundizar las alianzas público-privadas? Como por ejemplo Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas Que establecen objetivos para las sociedades hacia 2030 Para un desarrollo sostenible 17 objetivos Como agenda transversal del desarrollo No solo de los Estados En sus distintos niveles Nacionales, provinciales, municipales Sino de las empresas De las organizaciones, de la sociedad civil Y de los ciudadanos Es esta idea de que Todos tenemos que comprometernos Para el desarrollo Y entonces, bueno Nos propusimos también ver Cómo esta agenda transversal del desarrollo Puede ser identificada Conceptualizada Comprender qué tipo de alianzas Pueden ser llevadas adelante Y bueno Esta es la publicación Que estamos presentando hoy Por primera vez Yo les decía Que representamos A 40 fundaciones y empresas Bueno Probablemente Una de las organizaciones Social nuestras Más comprometidas Con el desarrollo Como la Fundación Grupo Sanco Seguros Cuando presentamos Entre casa Entre nuestros socios Esta idea Que teníamos De llevarnos A cada uno A cada una de las empresas Y fundaciones Que trabajan con nosotros A profundizar Las iniciativas De articulación En sus territorios La Fundación Grupo Sanco Seguros Le levantó la mano Y dijo Me encantaría Que podamos lanzarnos Un chato Así que De mi parte También Cabe hacer Esta Esta mención De que De que la Fundación Quiso Llevar esta herramienta Primero a su ciudad Y así lo estamos haciendo Para que ustedes sepan Se va a replicar Todo este proceso Que por supuesto Este es un acto protocolar Nosotros hoy estamos Presentando Frente a las sociedades Unchades Esta guía Que no termina Solo en una publicación Sino que la idea Es a partir de mañana mismo Comenzar un proceso De diálogo En primera medida Lo que nos proponemos es Por más de que sepamos Si somos conscientes Que los planes Del municipio Han sido construidos A partir del diálogo Y a partir De la participación De las instituciones Locales Bueno Cómo hacer Para que Aquellos proyectos Y aquellas otras Ideas O miradas Que tiene La sociedad civil Local El sector privado Local Puedan formar Parte de un proceso De talleres Con la intención De generar Políticas públicas Construidas En este consenso Que es un chale Quizás Es un ejemplo A nivel nacional Por esa articulación Que ya existe Contribuir Que genera la generación De nuevas políticas Públicas Con impacto Con impacto social Y ambiental Positivo Y proyectos Fundamentalmente Cuando pensábamos Un poquito En esta En el grupo De fundaciones Y empresas Sobre cómo Podemos contribuir Desde nuestro lugar De responsabilidad Para el desarrollo Entendemos que Si la articulación Público-privada No termina Concretándose Proyectos Palpables Tangibles Que puedan medirse Que pueda Hacer su evolución Probablemente Uno pensará Bueno Es una mesa Más de diálogo Que se abre Y que no se traduce En un bien tangible Para los demás Para el bien común Para el bien público Entonces Durante todos estos Meses Vamos a estar Acompañando Un proceso En donde Me parece importante Hacer esta aclaración Su chale No necesita Que alguien venga En Buenos Aires A proponer Iniciativas Innovadoras Para el desarrollo Nosotros venimos A Buenos Aires Porque hoy nos toca Pero son ustedes Los protagonistas Y los líderes De esta iniciativa En donde No es algo seguro Que viene a decir Que a los demás Cómo se tiene que Trabajar para el desarrollo San consejo Se sienta En la misma mesa Que las instituciones Como ADESU Y otras instituciones De la sociedad civil El equipo de gobierno Todos nos sentamos En la misma mesa Para ver Cómo hacer Para implementar Aquellos proyectos Que la ciudad Necesita Así que A grosso modo Esa es la hoja de ruta Desde el grupo De fundaciones Y empresas Nos acompañan También dos organizaciones Aliadas Nuestras Que son La red De innovación local Que es una organización Una asociación civil Que hoy ya está trabajando En 150 municipios Del país Promoviendo una mayor Profesionalización De la gestión municipal Nosotros los invitamos A acompañarnos En este proceso Para pensar El desarrollo Toda esa profesionalización De la gestión Que la gente De RIN Conoce a la perfección Para hacer cuenta El servicio Del desarrollo local Y también Nos acompaña Otra organización Con barra En la experiencia En el trabajo Municipal Que es el centro De investigaciones Municipales aplicadas Una organización Que ha desarrollado Una serie de manuales Para la gestión pública Y son unos estudiosos Del conocimiento Del desarrollo local Así que bueno De mi parte Transmitirles La alegría De poder estar hoy En el Sunchal Presentando este proceso Es una satisfacción Muy grande Ver como Cuando uno Tiene ganas De contribuir Al bien público Se van generando Aquellas instituciones Que se prenden En identificar Nuevas oportunidades Para el desarrollo Así que Desde mi parte También el agradecimiento A las ciudades Sunchales A la señora Independiente Gonzalo Entonces También por Por abrir una puerta Porque si Uno de los actores De la sociedad civil Del sector privado Y del gobierno Si uno de esos actores Comprometidos Este proyecto Sería imposible De estar llevado Adelante Así que la satisfacción Es muy grande Y la invitación Para que verdaderamente Confíen en esta Propuesta Pasa de ustedes A los propios Que participen Porque tenemos Expectativas De generar algo De manera De que ver esto Muchísimas gracias Gracias Nos invitan A este proyecto Por supuesto El Intendente Gonzalo Que abrió Las puertas Del municipio Con muchísima generosidad Para que Trabajemos juntos Y a Javier Y a Javier Con quien Dimos la primera Contada De este proyecto Allá por 2016 Hace un tiempo largo Y yo creo que Lo que quiero Delegar De este proceso Es un poco Lo que nos pasa A nosotros Como personas Dentro de las instituciones Cada uno de nosotros Tiene un compromiso Con lo que hacemos Con la función pública Con la gestión empresaria Con la gestión Colectiva Desde ADESU Desde el grupo De fundaciones Empresas Y creo que Lo que quiere hacer Este proyecto Es lo mismo Que queremos hacer Nosotros Individualmente Con cada una De las organizaciones En las que estamos Que es desafiarnos A nosotros mismos Es interpelarnos Es plantearnos Una vara más alta Es pensar Cómo podemos Traer algo de valor De nuestra experiencia Pero también Cómo podemos Aprender de ustedes De los demás Y creo que Ese aprendizaje Que nos llevamos De la experiencia De la Fundación San Corseguros De la apertura Desde el municipio De ADESU Con su recorrido De las personas Que están acá presentes Que trabajan Por este lugar Desde cada uno De su lugar Desde la oposición Desde la gestión Específica De cada una De las causas Que nos movilizan Internamente Cada uno De nosotros Tenemos en nuestra Fiebre íntima Un porqué De porqué Estamos acá Y porqué Queremos algo mejor Yo no sé Si este proceso Que estamos encarando Es la mejor versión De lo que podemos hacer Pero al mismo tiempo Sí siento Que tenemos Una oportunidad Y que la podemos encarar De muchas formas Podemos sentarnos En la mesa De construcción Como personas Que quieren construir Personas Que quieren algo más Y también Como personas Que quieren algo para Desde el grupo Fundaciones Empresas Somos Representamos Muchos valores Las principales Fundaciones Estudiantes Y empresas De la Argentina Que trabajan Por el desarrollo Tenemos en común eso Ganas de acercarnos A ver cosas bien Con muchos recursos Con muchas ganas Con un recorrido De muchísimos años En algunos casos De empresas No comprometidas Con el país Pero también Tenemos la certeza De que Solo no podemos hacer nada El grupo Fundaciones Empresas Quiere superar Esa individualidad Y siente Que en este momento Es el momento Clave En el que el país Si el contexto Nos invita A superar Esas individualidades Por eso traemos Este proyecto Y sentimos Que el municipio Que la fundación Que Adesso Que la fundación Grupo San Corseguros Son el ambiente real Porque también Tenemos un recorrido Pero también Tenemos juntos Una posibilidad De hacer algo Que no podemos hacer solos Que es Aprender de este proceso La mejor manera De aclarar Una normática concreta Porque Podemos hablar Y llenarnos De palabras Y de intenciones Pero llevarnos Lo concreto De una experiencia Transformadora Que no solamente Incina En la realidad local Sino que incide En el aprendizaje De otras Fundaciones Y instituciones Que después Incide en otras Realidades locales Es un círculo Glutuoso Que queremos explorar Como comprometidos Que tenemos Como misión Hacer Conjuntos Del sector privado De la Argentina Tenemos que superar Algo terrible Que nos pasa Que es el cortoclasismo Que si lo decíamos No hablábamos Hace unos minutos El cortoclasismo Lo tenemos que gestionar Lo tenemos que hacer Las urgencias A premia Pero también Tenemos que poder pensar Y destinar Un poco de nuestro tiempo A pensar En el futuro En lo que queremos Para adelante Y que eso sea El norte Que nos planteamos Como sociedad Y ser no suficientemente Flexible Como instituciones Como empresas Como para Parlar de nosotros mismos Y afrontar de otros Así que Nada más para agradecerles Saludos A agradecerles Por recibirnos Por darmos la oportunidad De aprender De este proceso Y de llevar Este buen ejemplo De articulación Público-Privada Al resto del país Con un lindo caso Que esperamos Poder mostrar Y ver Así que muchas gracias Bueno Buenas noches a todos Muchas gracias Por su tiempo Quizás más de un No estaría en tu casa Estaba un poquito Preco Pero Un poquito De buena voluntad Nos lleva A que podamos Pensar mejor Estoy viendo la guía De acá Donde se iba Para el diseño Y es una idea Que luego Les va a entregar La fundación Europeo Por una serie de empresas Para que puedan Que ustedes Tienen un panorama De cuál es el trabajo Realmente Ellos Llevan ya Unos años La experiencia Cuando Javier Me hizo El comentario Y dije Bueno Deberíamos Ir con el intendente Los hay Que el mismo Escuche Y pues El día De decidir Nosotros De la fundación Como principio Educativo Tenemos que apoyar Todas las gestiones Que sean necesarias Para que Esta ciudad Y otras Puedan Seguir un camino Ordenado Un camino De trabajo Una palabra Que A mí me gusta mucho Y que es el diálogo O sea Que mientras Hacemos argentino Empecemos a entender Que La mesa El diálogo En la cual Deberíamos Participar todos Está abierta Creo que Me refiere A un futuro Muy bueno Por eso A veces Las cosas Como Se hacen Pero Es necesario También Tener alguna guía De cómo Ir creando Para que No perdamos Tiempo Y que Esto Nos vaya Aprendiendo De una actividad Público-Privada Que Es un 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 Las Entidades Las fuerzas Políticas Y las Entidades Representan Una comunidad Debe Están Un 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 y también vuelvo a la Fundación, al municipio y a toda la comunidad a escuchar este nuevo desafío y que yo estoy seguro que a través de unos años va a tener éxito. Así que muchas gracias a todos y en especial a la gente de Fundación y en especial a la intendente y ha tomado este proyecto y lo han dado también a sus pares del consejo para que puedan seguir una trayectoria que realmente no, todo esperamos a que resulte exitoso. El camino a bendigarlo es el camino que nos espera, el camino de compromiso es otra de las palabras que tenemos que tener cada uno para que podamos tener nosotros en nuestros seres de Dios un mundo mejor. Gracias por la atención. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos quienes están presentes representando instituciones, empresas, fundaciones, mutuales, a los funcionarios, a las funcionarias, a los concejales. La verdad que siento esa necesidad de agradecer porque nos volvemos a encontrar como para planificar juntos el desarrollo de nuestra ciudad y como se dijo muy bien, con palabras muy precisas, todo esto no sería posible si no tuviera la disposición de participar, de comprometerse de cada uno de ustedes. Así que me empiezo agradeciendo a ustedes y decirles que desde siempre nosotros hemos creído todo en la planificación estratégica como una forma de ir más allá de una simple administración de los recursos o el ejercicio de nuestras competencias, sino que buscar a partir de la coordinación de la vinculación público-privada, objetivos comunes, proyectos comunes. Y en ese sentido creo que hemos logrado objetivos importantes desde el comienzo de esta gestión, que fue más o menos un proceso donde ya traíamos elaboradas las bases del plan de desarrollo, nosotros, luego convocamos a ex intendentes e incluimos en nuestro proyecto aquel plan estratégico que había comenzado a fines de los 90, habíamos también tenido en cuenta los planes de gestión de los anteriores y luego pusimos en marcha el proceso de participación donde comenzamos con unas 35 instituciones representadas, donde definimos tres ejes estratégicos, el de ciudad inclusiva, la victoria integrada y el desarrollo permanente, con tres mesas de trabajo, de barrio permanente, donde luego de un proceso muy rico se seleccionaron tres proyectos que se priorizaron, el de accesibilidad universal, energía renovable y empleo joven, en ellos estamos trabajando y también en el observatorio de datos. También es importante decir que tenemos ya culminado el plan de desarrollo territorial, un trabajo muy importante, que fue financiado por el Gobierno Nacional, coordinado desde el Instituto de Desarrollo Territorial Municipal, con el aporte de muchos profesionales de la ciudad, y también en el marco del plan de contingencia que pusimos en marcha en el año pasado, se elaboró el plan de desarrollo productivo. Para hacer una síntesis donde estamos hoy y ahora la etapa nueva que comenzamos. Quiero contarles algunas sensaciones, si se quiere. Javier Viviácez, que ustedes saben, está conduciendo ADESU desde hace un tiempo y que muestra mucha proactividad, la disposición, y me acerca una propuesta, una idea, que, bueno, no sé si le pasa a ustedes, a veces un tiempo maduradas, a terminar de entenderlas. Me propone Javier que fuéramos a Buenos Aires y fuimos a la sede del Grupo de Fundaciones y Empresas, y me encontré con alguna de estas personas, la de Julia, Javier, Delfi, que la conocíamos a Delfi, también de otros ámbitos. Es decir, el Grupo de Fundaciones y Empresas y las dos entidades que se suman a la propuesta, obviamente Juli, Javier, y otros protagonistas de la reunión, donde sentí que no pudimos parar nuestros hermanos a medida que escuchábamos la propuesta, nosotros también con ese interés por contarles a dónde estábamos, que estábamos haciendo, con orgullo, con satisfacción, porque la verdad es que uno hace grandes esfuerzos, uno, y la comunidad, y entonces a veces siente esa necesidad de compartir todo lo que hemos logrado, pero también entendimos la importancia del aporte que nos estaba ofreciendo la Fundación Sancor Seguros y ADESU, a partir del Grupo de Fundaciones y Empresas y las dos entidades aliadas. La importancia que pasa por ayudarnos a empujar este proceso que continúa, que tiene que ver con identificar oportunidades, que tiene que ver con impulsar los proyectos, con un respaldo técnico, profesional, experiencia importantísimo. Nosotros en la ciudad, si hay algo de lo que nos podemos englojecer, es decir, otras cosas, es de un bagaje de profesionales, con mucha experiencia, pero la verdad que lo específico de lo que tienen y nos traen desde el Grupo de Fundaciones y Empresas y sus entidades aliadas, no lo disponemos. Además, en caso de querer contratarlo, sería un costo inaccesible para los momentos que estamos transitando, de la trascendencia y la importancia que tiene para nosotros. Nos sentimos orgullosos de que nos hayan elegido como primer trabajo en la territoria de estas características y absolutamente satisfechos de poder ser útiles para que esto se replique en otras ciudades de todo el país. Muy agradecido, por cierto, lo vuelvo a decir, a la Fundación Sancor Seguros, al Grupo Sancor Seguros que tanto nos da en distintos aspectos. Ahora también este aporte es muy importante a la guerra, su compromiso, su responsabilidad, su buen empuje. Así que estamos entonces orgullosos, agradecidos y, bueno, muy satisfechos, muy contentos, entusiasmados por la etapa que estamos comenzando, donde vamos ahora a trabajar, a seguir trabajando en conjunto, pero potenciando todo lo que tiene que ver la articulación público-privada en la búsqueda de oportunidades y consolidación de políticas públicas sostenibles. Ahí también la importancia de la participación de todos ustedes, porque esto tiene que ir mucho más allá de una de dos gestiones de gobierno local, sino que tienen que ser políticas públicas que se puedan sostener en el tiempo. Y creo que ese es el gran valor que vamos a poder rescatar de este trabajo en conjunto que estamos emprendiendo en esta nueva etapa. Así que por todo eso estoy convencido de que vamos con pasos firmes hacia una ciudad más inclusiva, un territorio espiritual y un desarrollo permanente. Muchas gracias. Cierro simplemente a Palabina, para no alcanzarnos. Agradecer a Ulises porque en su momento un planteo que fuimos haciendo con la gente del Grupo de Fundación y Empresas, Javier, María Julia, lo que parecía un sueño, bueno, hoy se concreta, se hace realidad. Y por supuesto a la parte del Intendente, a todo su equipo, por la apertura que tuvieron, por saber escuchar, por saber asimilar este trabajo, y bueno, esta propuesta, que tenemos mucho entusiasmo, como se dijo, con mucha expectativa, mañana la vamos a ver con la Armada, concretada, sobre todo porque viene un poco a consolidar lo que estamos construyendo a nivel ciudad, ¿no? A nivel ciudad estamos construyendo esta palabra tan compleja y tan difícil que es la articulación, público-privada, y que por ahí queda solamente la teoría. Yo creo que la ciudad de Sunchal viene avanzando y dando pasos importantes en esto. Si bien nos queda mucho por avanzar, pero la parte municipal, el ejecutivo, el consejo del liberante, la representatividad de las instituciones, a través de ADESU, yo creo que eso no es fácil de lograr. Y si bien nos queda mucho por hacer, como decía, pero también tenemos que valorar los logros, ¿no? Porque esto no hay que obligar a nada. Sunchal es la verdad, una ciudad que nos exige mucho, y esto es una respuesta a esa exigencia. Y un poco la expectativa que tenemos, yo creo, en la ciudad es que ustedes nos acompañen en todo lo que venimos concretando, dando estos pasos en estas cuestiones estratégicas, en los planes de desarrollo, en el plan territorial, en el plan productivo, y que vayamos por esa línea, ¿no? Consolidando ese trabajo y no ofrecer un trabajo de otro lado y empezar con otro. Esto es una consolidación de lo que venimos haciendo. Viene a reforzar todas las planificaciones estratégicas que venimos construyendo a nivel público-privado. Y también nos viene a dar, tenemos expectativa, en la información, como decía Ante Gonzalo, una base de datos, de construir por ejes, por variables, que estamos también en ese proceso y ustedes lo van a fortalecer con esa mirada, con otra mirada, tal vez un poco más profesional. Tenemos que seguir en esa línea, tenemos que saber capitalizar estos 10 meses de trabajo y también saber dar una mirada más sustentable, ¿no? Esto no es un trabajo por un año o dos años, yo creo que tiene que contribuir a esta palabra también tan usada y que no es fácil también de completar, que es la sustentabilidad. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, mañana vamos a ver, vamos a comenzar el sueño completado. Bueno, para finalizar, recordar que hay una nueva invitación para el taller de mañana que se va a realizar acá mismo, de 9 a 11. Todas las instituciones fueron invitadas y ahí vamos a entregar los días que ven allá al final de la mesa, pero bueno, si alguien no puede existir y quiere llevarse un ejemplar, es importante que cada institución la tenga, así que se puede acercar si le entregamos una, lo mismo los medios, otras que ya estuvieron repartiendo, pero bueno, si alguien se quedó así, es importante que se lleve un ejemplar. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!